aquí abajo yo voy a tener todos estos elementos sale por ejemplo este es mi sol es el que transmite el movimiento que es de nuestro motor si una vez que ya esté encendido nuestro motor si yo me quiero desplazar transmite el movimiento a través de estos engranes que se conocen como engranes satélites sale y una vez que yo transmito ese movimiento en ese engrane satélite se transmite a esta corona ese movimiento ok estamos de acuerdo ahora esa corona está acoplada con este tambor si está acoplada con este tambor y este tambor que es lo que hace ese tambor transmite a través de la cadena y transmite el movimiento ahora si yo lo tengo aquí así todo el tiempo va a haber transmisión transmisión de movimiento transmisión desde desde el motor hacia nuestras ruedas pero imaginémonos que yo me tengo que detener si y el motor tiene que seguir trabajando entonces qué es lo que hace el sistema magnetiza este este engrane aquí así sacándolo milésimas únicamente del eje y ahora ya gira sobre su propio eje pero ya no transmite a través del tambor así es como se llega a neutralizar mi transmisión en un vehículo híbrido ok y pues bueno espero les sirve esta explicación a todos nuestros amigos ahí de las redes sociales recuerden que también aquí en la escuela de mecánica automotriz de grupo holandés somos especialistas ya en vehículos híbridos ya que es una tendencia que está entrando muy fuerte para todo para todo este méxico y pues yo espero que se capaciten nos sigan para más vídeos más adelante vamos a hacerle más pruebas a esta transmisión y esténse al pendiente porque vamos a tener más sorpresas muchísimas gracias y recuerden que el grupo holandés somos los mejores gracias